Peñarol ganó Pero jugó muy mal Peñarol no encontró la pelota Peñarol no encontró el fútbol Peñarol tuvo unos minutos en el primer tiempo Y poco, poco más Después, sí, hay que ver el sacrificio Primero, el buen trabajo de Amores en el arco de Peñarol El buen trabajo de Coelho Hoy no tuvo un buen partido Oliveira Ni cuando jugó de zaguero, ni cuando jugó de lateral Pero Peñarol estaba desmadrado Era una araña en la cancha Nunca logró una formación y un orden Terminó jugando algunos minutos En el primer tiempo Donde quiso poner la pelota contra el piso Y jugó un poco al influjo de lo que Trataba de hacer el cepillo Y poca cosa más Trató Spidi picando por la derecha Pero es imposible para los delanteros Tratar de jugar bien Si no les llega la pelota redonda Si lo que te llega son pedrada Si lo que te llega es una pelota Para que vos dispute con dos rivales Entonces así es muy difícil Muy, muy difícil Peñarol tuvo un partido En el que prácticamente Arezzo era el llanero solitario Tenía que ir a pelear todas las pelotas arriba Todas divididas Y alguna jugársela como pudiera No tenía quien fuera por las bandas Cuando iba Spidi se encontraba con dos rivales Y por la izquierda directamente Peñarol ni atacaba En el medio Era lo que podía hacer el cepillo Y nada más Hoy un impreciso Damián García Perdió muchas pelotas Entregó muy mal la pelota Sebastián Rodríguez Recién en los últimos minutos Hizo alguna cosita Pero después Más nada De ahí El punto neurálgico para Peñarol Porque No solamente Es el punto neurálgico A la hora De defender Sino que también Es el punto neurálgico A la hora de crear el fútbol Y ahí No apareció Nada Nada No hubo una pelota Que se jugara Redonda Mientras jugaron Oliveira y Coelho atrás Bueno La cosa era Bastante más firme Era Una defensa Mucho más firme Pero Es cierto Lucas Llegó a la cuarta amarilla No estaba haciendo Un buen partido Tampoco era el peor Pero bueno Sale Pasan a Oliveira En el segundo tiempo A la banda Y entra Rack Duró unos minutitos Unos minutitos Tuvo un pinchazo En el muslo De izquierdo Y ya nos vamos a enterar Ya nos va a decir El conde de abajo Pero Lo que si está claro Es que Eh Tuvo allí Eme Ferreira Muchacho Eh Porque acá Habían encontrado una mantera No sabían de quién es Y no había nadie Y Decía Por izquierda Termina Ferreira Ferreira Termina Oliveira Jugado Sobre la banda izquierda No agarraba A nadie A nadie Nunca le vi Un partido a Maxi Tan malo Como el de hoy Allí Lo agarraban En velocidad Sobre todo Toledo Lo pasaba Pero como parado Atrás tenía A Rack Que se lesionó A los pocos minutos Tuvo que entrar Menose Lo que tiene Menose Que no será prolijo Pero es firme Sacó pelota Aunque me digan Que le pegó para arriba Pero la sacaba Sobre todo En un momento Peñarol Parecía sitiado Era un frontón Salía y volvía Salía y volvía No había nadie En la mitad de la cancha Para agarrar una pelota La verdad Era desesperante Porque Claro Ahí el cepillo Con lo poco que había podido hacer En el segundo tiempo En el segundo no pudo hacer nada Y entonces ahí Te ibas a encontrar Con que los laterales Deportivos subían Con que Darias Empezó a manejar la pelota Con que le ponía pelotas En diagonales A los que llegaban Por los costados Y ahí aparecieron Las posibilidades Para el equipo deportivo Maldonado Que la verdad Uno quiere que Que siempre gane Peñarol Y estoy contento Porque ganó Pero también Debo ser justo Si me preguntás Se fue con las manos vacías Deportivo Cuando no lo merecía Porque hizo mucho más Por el partido Que lo que hizo Peñarol Y bueno Ahí Ya yendo a lo que es El partido Peñarol aprovecha A lo que es El gol en sí Peñarol aprovecha Muy bien La única jugada peligrosa Que tiene en el primer tiempo Una pelota Que tocan para atrás Que llega Desde el lateral izquierdo Jugada a Lerda Lerda Que quiere salir al medio Con Núñez Para salir jugando Le rebota Como le rebotó A tantos jugadores hoy No sé por qué Hoy la pelota estaba tan incontrolable Creo que es una buena Pregunta para hacer En la conferencia Porque no eran solamente Los jugadores de Peñarol Era como que A todo el mundo Le costaba controlar La pelota Bueno Núñez La rebota Sánchez En su mejor aporte Corre A ese balón Le pone la pelota Areso de frente En la media luna Que termina tirando Desde allí Y venciendo a Lerda A Lerda Para poner el 1 a 0 Fue La jugada De Peñarol En el primer tiempo Y no se olviden Que la Primera pelota Profunda Que tuvo en el primer tiempo El equipo deportivo Maldonado Fue Un pase a Mezquida Y un mano a mano Que con la mano izquierda Prácticamente Con una rodilla En el piso Le sacó de Amores Que después Un minuto después Coelho tapa Dos pelotas Tirándose al piso Y que termina tapando Un tiro De Amores Todo en la misma jugada Eso fue el primer tiempo En el segundo No tengo una jugada De Peñarol Una Son Las tres que hay De Deportivo Maldonado A los nueve Toledo por derecha El toque a Daria Que la puso a Mezquida Media vuelta La pelota Que cruza el área Y se va afuera A los diecisiete Daria que toca a la izquierda Y Toledo Que remata alto Y a los veintiséis El tiro de Daria De media distancia Que se va apenas afuera Eso fue Peñarol No Tuvo Una sola Que tuvo Que miró bien Darío En el partido Fue En el tema De los cambios Porque si bien Tuvo que hacer El de Menose Por Racco obligado Porque Por ese Para mi desgarro Estoy casi seguro Desgarro de Racco A los doce minutos Racco había entrado Por Lucas Hernández Para tratar De cambiar un poco Darle más fútbol Por afuera Porque es cierto Lucas no No había agarrado Una pelota Pero Repito Tampoco había sido el peor Y Valentín Rodríguez Que entró a jugar Por la punta izquierda Dejando Afuera Al Pato Sánchez Que no había tenido Otro aporte Que Esa pelota Que les decimos En el gol Y de ahí Aparece Lo de Omenchenko A los veintiún minutos Y lo de Neris Sobre los Treinta y nueve Los dos A ponerle pierna fresca Porque Cuando entró Omenchenko Trató De ocupar Espacios en la mitad De la cancha Que nadie ocupaba Trató de correrlos A todos Quitó un par de pelotas Importantes Es más Sacó algún Contragolpe Y después Neris Que con Un areso agotado También Entró a correrlos A presionar En la salida A tratar De Forzar el error Después tiró Un par de jugadas Haciendo la del treinta Esa de tirarla Por un lado Correr por el otro Con dos jugadores Para provocar Una jugada De ataque Que es donde Después se termina Dando esa jugada Que viene El manoteo El amontonamiento Cuando Sebastián Rodríguez Le toca una pelota Por los caños A Borges Si Borges Le va a reclamar Cuando el árbitro Cobre una falta Sobre el costado Y bueno Vino ese Empujones Y amontonamiento Pero Peñarol No tuvo una clara La verdad Lerda La pasó de lujo En el segundo tiempo Porque entre el frío Y que bueno Alguna pelota Que le pegó La verdad No tuvo mucho laburo A Peñarol Le faltó el fútbol Mucho fútbol A Peñarol Le faltó circuitos A Peñarol Le faltó el toque El control de pelota Era increíble La lentitud Con la que se movían Cuando trataban De controlar La verdad Rarísimo Rarísimo Porque La pelota Era difícil De controlar Y porque Peñarol Corría para cualquier lado Para cualquier lado Nadie pasaba A tratar de cubrir Al otro La sacaban Y nadie corría A tapar El único Que lo hacía Sobre el final Era Omenchenko Partido Muy malo De Damián García Que es rarísimo Porque generalmente Balancea bien Y pasa bien Bueno Hoy No daba pie con bola Hoy La verdad Sebastián Rodríguez Allá en el final Hizo alguna jugadita Como para tener La pelota Nada más A eso se las arregló Como pudo No le pidan Peras al Olmo Si no te tiran Una pelota Bien jugada Al centro delantero Y la que le tiraron La metió adentro Así que Uno hasta tiene que decir Que fue un buen partido Porque la que agarró La metió En defensa Lo que le decíamos Bien de Amores Bien Coelho Al principio Viene Olivera Después empezó a decaer Y por los laterales Viene el Vasquito Que trató Que defendió Y que cuando pudo Trató de ir arriba Pero el fútbol Faltaba con aviso En la mitad De la cancha Ya les dije Ninguno Ninguno Entonces Mucho para corregir Mucho para corregir Insistió Con el mismo equipo Que puso Frente a Defensor Pero Ya No fue problema De que Defensor Lo aplicaba Ya Deportivo Maldonado Lo salió a presionar Y Peñarol No saltaba las líneas Y tampoco jugaba bien Con la pelota al pie Y la otra Estás en un día malo Estás en un día Que no encontrás Dos veces Una pelota Para tocar corto Para tocar seguro Te pones a tocar En el área Como pasó En una de las pelotas Que lo salieron a apretar Dos veces Una En el primer tiempo Que provocó El apurón Y la presión Sobre de Amores Y otra En el segundo tiempo Que otra vez Tuvieron que salir Y terminaron Pegándole para afuera Porque Quisieron tocar De lado a lado Y no controlaban La pelota Pero muchachos Si vos no controlás La pelota No te quedes con ella Jugando Queriendo jugar Al monito atrás Sacala Digo Porque cuando No estás en esos días No estás Bueno Eso fue Peñarol hoy Deportivo Maldonado Les repito Miren que Peñarol Sacó Un triunfazo Triunfazo Para lo que era Este partido Deportivo Maldonado Se fue con las manos vacías Jugando mejor Que Peñarol Y bueno Creo que Entre de Amores Coelho Y alguna cosa En la defensa Peñarol logró Que Arezzo Convirtiera La única que tuvo Y eso le permitió A Peñarol Ganar este partido Mantenerse En la punta La general Y quedar Expectante Como les decía En el Clausura Ahora muchachos Hay que mejorar Si no mejoras Esto No tiene Mucho andamiento No No hay mucha vuelta Porque Una vez te sale así Dos veces te sale así Pero mirá que tres no Mirá que tres no Y te vas a encontrar Con partidos complicados Porque el miércoles Jugamos con Torque Un equipo que toca bien Y que Capaz que te controla mejor La pelota Que lo que controla hoy Peñarol Así que Cuidado Cuidado Que sea una señal de alerta Peñarol ganó Estamos contentos Pero cuidado Cuidado Así pasó el comentario Final del partido Escuchamos el análisis De Edgardo Bujiano Un comentario De primera mano Muy bien señores Estamos A la espera De lo que Seguramente Esté pasando En la conferencia De prensa